Delincuentes dedicados a la extorsión y el cobro de piso seguirían amedrentando a dueños de negocios ubicados en el centro de Coaxacoalcos, esto mediante constantes llamadas donde les advierten que los irán a visitar si no se rehúsan a pagar. Lo anterior mantienen a su sobra a empresarios de pequeños y medianos establecimientos, pues agregan que los presuntos líderes del crimen organizado los amenazan con que ya tienen identificados a sus familiares en caso de no cooperar. De al menos siete disparos de arma de fuego fue ultimado un motociclista cuando circulaba sobre el boulevard Juárez de Nogales. Los presuntos agresores lograron darse a la fuga. El finado ha sido identificado como Michel Raimundo, de 27 años, de ocupación mecánica. Durante operativos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública se logró asegurar a 52 migrantes, entre los cuales 41 se encontraba privados de su libertad por quienes los secuestradores exigían dinero para dejarlos en libertad en el estado de Veracruz. El síndico Alfredo Salazar Nolasco fue baleado junto con su esposa mientras se encontraba en la cabecera municipal de Tecolutia. De acuerdo con información preliminar, el funcionario fue atacado cuando circulaba a bordo de su camioneta. Su salud se reporta como grave. Permanecen internados en un hospital del municipio de Gutiérrez Zamora. Por los presuntos delitos de robo de vehículos y contra la salud, oficiales de la Policía Estatal adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lograron la detención de cinco personas en hechos registrados en la ciudad de Córdoba. Los detenidos, las unidades y la droga asegurada fueron trasladados a las instalaciones del mando único y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional Zona Centro Córdoba para los delitos que les resulten. Un secuestrador fue sentenciado a 40 años de prisión, por lo que permanecerá en el Centro de Readaptación Social de Porostión, en Coatzacoalcos. El diputado José Miguel N. se le señaló por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro expreso, por lo que se le siguió el proceso penal 03-2022. En Tatagüicapan de Juárez fue detenido un presunto delincuente a quien se le aseguraron 33 dosis de cristal durante un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública. La cooperación policíaca informó que en los municipios de Alvarado, Isla, Juan Rodríguez Clara y San Andrés Tuxtlas también se realizaron detenciones de dos presuntos delincuentes señalados por delitos contra la salud, robo de déquilo y corpación legal de arma de fuego. Una estudiante de la Escuela Secundaria General de Oluta, Esgo Alfonso Arroyo Ruflores, fue auxiliada por cuerpos de emergencia tras intoxicarse, presuntamente, al consumir algún tipo de droga en circunstancias hasta el momento no reveladas. Un tráiler volcó sobre la carretera Córdoba-Veracruz y los lugaraños aprovecharon para sequear. Al lugar llegaron paramédicos, se ignora el estado de lesionado. Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía de este martes. El camión, con doble remorque, iba lleno de cerveza en la carretera federal Córdoba-Veracruz, a la altura del kilómetro 10 más 200. Daños materiales incuantificables, así como el cierre total del boulevard Camino Nacional y una inmediata movilización de diferentes cuerpos de emergencia y rescate, además de policiales, fue el saldo que dejó el incendio de un establecimiento ubicado a la altura de la colonia Benito Juárez del municipio de Río Blanco.